Con cautela Para que en verdad valga la pena Dime bebé Quisiera tener todo el poder Y que en mí tú puedas confiar Pues lo único que pido es Poder reírte y saber Si te gustaría hacerlo conmigo Siempre por las redes te persigo Esta noche, baby, grávate Tocándote y envíame Esos videitos por el Snapchat 10 segundos dame para apreciar Esos movimientos que me ponen bien mal Tú me tienes loco, loco Esos videitos por el Snapchat 10 segundos dame para apreciar Esos movimientos que me ponen bien mal Tú me tienes loco, bien loco Enviame fotos indecentes Que yo sigo aquí maquiñando Pensando Sigo esperando Para poder verte hasta cuando Sígueme fotos enviando Sígueme fotos enviando Que yo sigo aquí maquiñando Pensando Esos videitos por el Snapchat Dame 10 segundos para apreciar Dame 10 segundos para apreciar Todo ese cuerpo que me ponen mal Tú me tienes loco, bien loco Esos videitos por el Snapchat Dame 10 segundos para apreciar Todo ese cuerpo que me ponen mal Tú me tienes loco, bien loco Tú a mí me encanta porque eres espontánea Y los dos somos de la misma calaña Es calentarme tú siempre te ensañas Cuando no estás online para mí esta red social es extraña Tírame en privado 10 segundos para llevar esta conversación a otro rumbo Esta obsesión con el amor yo no confundo Pero no puedo evitar desviarte a cada segundo Envíame una foto o un video con la post de hat Que estoy listo para sacarte screenshot No te preocupes que esto solo es entre los dos Juguemos a calentarnos hoy Esos videitos por el Snapchat 10 segundos dame para apreciar Esos movimientos que me ponen bien mal Tú me tienes loco, loco Esos videitos por el Snapchat Dame 10 segundos para apreciar Todo ese cuerpo que me ponen mal Tú me tienes loco, bien loco Jack Cielo Yo, JCP el especialista Otro éxito a la lista El duro de las voces El núcleo Desde RK Enterprise Emit Connections Top Level Music Ey, oye Rompemos, no rompemos Ey Poison Esos movimientos que me ponen bien mal Lo sano Me tienes loco, loco Ab card Oye Ja El gentleman Laura Tira Tira Tira